Y hoy este lugar que están viendo es Ciego de Ávila El lugar donde nací, el lugar donde me crié De aquí vengo y para acá voy En fin Quiero darles la bienvenida Hay perros sol y yo ando con abrigos, sí Hola Keilin, hola a todos, hola a todo el que se vaya uniendo Resulta, pasa y acontece Que estoy desde las 8 de la mañana en la terminal tratando de regresar a La Habana La terminal es esto que pueden ver aquí, ok, hola Dani, hola Marisleni Y bueno, estaba ahí, muy muy aburrida porque no sale absolutamente nada No tengo estabilizador, así que disculpen el movimiento de la cámara Y dije pues nada, voy a enseñarles un poco de Ciego Así que voy a enseñarles un poco de Ciego Esto es, se puede decir que un poco de las partes de afuera de Ciego No es el pueblo ni nada similar Simplemente estoy por aquí porque como les decía Eso que se ve ahí, eso azul, es la terminal de ómnibus de Ciego Y estoy ahí esperando para poder irme para La Habana Pero no pasa absolutamente nada, ni una guagua, ni un carro, nada Hola Ernesto, hola Alejandro, un beso No veo casi, hola Yoneiri, hola Máximo Discúlpenme pero es que no veo casi nada porque hay demasiado, demasiado sol También el ruido, pueden darse cuenta de que hay muchísimo ruido No quiero grabar medio mucho porque quiero enseñarles toda esta parte de Ciego Para esta parte que vamos, lo que les voy a enseñar es el zoológico Básicamente que está aquí a unas dos cuadras Voy a tratar de caminar bien rápido Porque mi mamá me está esperando, la pobre está con mis maletines y mis cosas Hola Carlos Dice Carlos, hola cuántas veces yo he cogido guagua en esa terminal Saludos, saludos Carlos No te puedo explicar cuántas veces he cogido yo guagua en esa terminal Imagínate, todos mis años de universidad fueron viajando por esa terminal Es horrible cada vez que tengo que venir a la terminal Son horas de espera Es verdad, no tengo pasaje Es mi culpa, ¿no? Porque no tengo pasaje Pero resulta que no pasa nada Siquiera no se sabe, ¿saben? Voy a coger la sombra para poder leer sus comentarios un poco Hola Marvin, hola Hacking, hola Pedro Dice David, hola Secre, saludos desde Ecuador Activa desde mi barbería Un saludo para todos Miren, esto es una iglesia Que hicieron hace muy poco Como pueden ver está recién hecha, muy bonita Les voy a seguir mostrando Este parque que van a ver, que está aquí Se llama el parque de los enamorados Y les voy a enseñar como tiene una estatua Básicamente de dos personas besándose Hola, Jané Jané, nuevo miembro Muchas gracias por estar en la membresía Esto además es un parque de wifi ¿Ven? Ahí está la estatua de los enamorados Porque el parque se llama el parque de los enamorados De aquí hice un poco más Porque yo estudié al doblar en mi pre ¿Ven? Este es un parque de wifi Disculpen el movimiento de la cámara No tengo estabilizador ahí Entonces Aquí A la... A ver, déjenme acomodarme Sí A la derecha Lo que van a ver es Una escuela de estomatología Además Una clínica estomatológica Lo que pasa es Que también aquí A los estudiantes de medicina Se les da clase en los mismos hospitales Por tanto También es una escuela O es lo que tenía entendido yo Hasta Hace Hasta que viví aquí Vaya Sí Dice Jorge que sí Que es la clínica ¿Ven? Ahí lo dice Yo Estudié al doblar En un pre Un pre Un pre universitario Que es la escuela Que está un paso antes de la universidad El pre se llama Se me acaba de olvidar el nombre Pero le dicen el palacio Y como pueden ver En mi memoria Para los nombres Muy muy malos Entonces discúlmeme por eso Eso que están viendo aquí Esto ya es el zoológico Espero que se me escuche bien Y aquí puedo leer sus comentarios Así que si Quieren comentar Es el momento De comentar Para yo poder leerlos Aquí cuando doblas Estaba mi pre O sea Hacia Por esa cuadra Estaba mi pre Y por esa misma cuadra Puedes llegar al hospital de Ciego Ensegane Que se escucha perfecto Muchas gracias Ensegane por el dato Miren Les voy a ir enseñando Esto es Ya el zoológico Y esto es Donde Están los monitos Ven Se pueden ver La descripción ahí Pero no se puede ver el monito No sé que le pasa al monito Gracias Kaylin Aquí si puedo Por suerte Leer sus comentarios Porque ya aquí No hay tanto sol El ambiente Eso que está ahí Es el hospital Ok Esto Es el hospital De Ciego Eso que se ve a lo lejos Es el hospital Y mi pre Estaba justo ahí Ahí estudié Varios años Entonces Como pueden ver Como les decía Ay no sé si de aquí Se vean esos animalitos No No se ven Por allá creo que hay Como unas gallinas No se ve mucho más El zoológico de Ciego Es bastante grande Es de O sea Se puede decir Que es de los lugares Que más se visita Por los niños Por adultos Por todos en Ciego Porque Tiene Bueno No sé si está funcionando Ahora mismo Lo dudo Porque por lo de la enfermedad Pero tuvo Voy a bajar esto un rato Tuvo Tuvo una piscina funcionando Hacían fiestas recreativas No Mejor no Hacían Un montón de actividades Para los niños Entonces Era algo muy bonito Además Les puedo decir Que hay muchas curiosidades Sobre el zoológico de Ciego Que es esto Que están viendo aquí atrás Y es que por ejemplo En Ciego Un cruce entre Una cebra y un asno Que se llama Cebrasno Pueden buscarlo en internet Es un animal Originario De aquí De Ciego Dice Lilian Hola Soy de Ciego Estoy viviendo en España Un beso para ustedes Me alegro de que estén aquí Para que puedan ver No sé si está en tu cuadra Pero Se queda bastante dañoranza Miren Aquí hay un cartel Vamos a ver si se ve Porque ya me está dando el sol en la cara Ven Que dice parque zoológico Es un parque zoológico natural De la ciudad de Ciego de Ávila Ahí al frente Que estaba leyendo un comentario Decía que está el de tú Sí ¿Tú también estudiaste en este pre Lilian Yo estudié Estudié en este pre también Les voy a mostrar Que no creo que pueda verse Ningún animal Porque no se puede entrar Pero bueno Miren Así es el zoológico Todo eso es el zoológico Ok Seguimos Mi mamá me va a matar Porque le dije No me llames A no ser que ya veas un carro para mí Y la pobre está cuidándome los maletines Pero le dije que quería hacer el video Y ella como siempre Sí, sí, dale Ve, hazlo Es muy bueno Realmente No sé Si mamá no me estuviera ahí conmigo No sé Estaría volviéndome loca Entonces Es una lástima Que no puede entrar al zoológico Saben Es que es como yo les dije En el pequeño video Que hice al principio En Ciego está casi todo cerrado Ok Vamos a llegar hasta el de tú Y vamos a dar media vuelta Ciego No tiene muchos habitantes Exactamente no sé las cifras Pero Te la puedo dejar Te la puedo dejar En los comentarios Es más Te lo voy a dejar En los comentarios Gracias al mexicanito Mexicanito Por ese super chat Muchas gracias Hay muchos ruidos Lo sé Pero bueno Es para que vean En Ciego Como me comentaron En el video anterior Hay carreta Wow La gente decía No Que sea un atraso Yo no creo Que sea un atraso Miren El famoso de tú En este de tú Venía mucha gente A sentarse Tomar Y tal Como pueden ver Está cerrado No es mentira mía Hay un montón de cosas cerradas Hace tremendo calor Muchísimo calor Lo que yo ando con abrigo Porque no me gusta coger sol O sea Me cubro Me protejo del sol Me pregunta Leonardo Sé que ya eres licenciada Te dicen Sí Yo soy licenciada Licenciada En diseño gráfico O sea Ya me gradué De la universidad Aunque sí Quiero seguir estudiando Y voy a seguir estudiando Entonces ¿Qué más les puedo decir? Ah Yo conozco bastante Y me gusta Me gusta Poder hablar un poco más Porque de La Habana No conozco mucho Eso que está ahí Esa casa de la esquina Es una casa De niños Con amparo filial Eso significa Esos niños que viven ahí Son niños que no tienen Papá o mamá O sus papás están presos O Saben Tienen alguna condición De este tipo Aunque sus padres No los pueden cuidar Y por tanto Van a vivir esa casa Lo conozco Porque No sabía Yo no conocía De que existían casos Tan así Pero Da la casualidad Que en el pre Tuve una amiga Que vivía en esa casa Que era una niña Que su papá Estaba Estaba preso Y no tenía mamá Entonces En esa casa Los cuidan Les dan comida Los llevan a la escuela Todo O sea que Si hay niños huérfanos En Cuba ¿Ok? Dice Bavi Secre ¿Cómo puedo hacer Para que visiten mi país? Yo pago el vuelo Bueno No sé Déjame en comentarios Gracias María Dice María Que paró de editar Para verme Muchas gracias Ah Quiero explicarles algo Este coche Que van a ver ahora Que nos va a pasar Por el lado Es un coche Un coche pagado Un coche es como que Por ejemplo Como en La Habana Tú pagas un carro Para que te lleven Aquí se paga ese coche Antes costaba dos pesos Ahora como ha subido Todos los precios Me imagino que el coche Debe costar cinco pesos Seis pesos Por ahí Dice Por aquí Ingrid Secre ¿Cuándo vas a hacer fuego? Recuerden que me cuesta mucho leer Porque hay muchísimo sol Hay sorpresa Quiero ir a hacer fuego muy pronto Lo más probable que Para el mes que viene Eso está muy pronto Pero muy pronto Vaya Ingrid Me cogiste ahí La noticia Dice Blue Ah Este es Omar Dice Secre Omar Oye Ya tengo fecha 300 casos hoy Dime algo Increíble Es verdad Han subido muchísimo Los casos Da miedo Decirlo Han subido Pero Me alegro Omar Creo que entendí Que venías Me alegro mucho Si es así Quiero seguirles enseñando Ahora sí Estamos más cerquita De El hospital Eh A verdadero Tengo una ocasión A un hotel Y grabé Pero sí Claro Quiero Quiero hacer recorridos más Por la calle ¿No? Algo así Entonces Uff Hay muchísimo sol Yo necesito comprarme Un protector solar Definitivamente Porque poniéndome Abrigos Para Para protegerme del sol Creo que lo que me voy a derretir ¿Sabes? Sí Dicen que si Ese coche Es el medio Del transporte Del pueblo Y sí Sí lo es Sí Es Uno de los medios Más usados En Ciego ¿Sabes? Por lo menos Para venir de la terminal Al hospital O a la escuela Una gente que viene del pre también Dice Eh Ay Dios Mario Casi que no puedo leer Déjame tratar de leerte Dice Si te vas a algún país Antes del viaje De la membresía Contigo Vas a tener problemas Claro que no Por supuesto que no El viaje de la membresía Va primero De hecho Eso va Muy muy fijo Aparte Yo no quisiera viajar sola Y como no quiero viajar sola Obvio que voy a viajar Con ustedes Con todo el que quiere Y todo el que pueda Porque El perrito estaba haciendo Sus necesidades El pobre Venimos a interrumpirlo Soy agotada Como les decía Hemos dado prácticamente Una vuelta en círculo Vieron que el coche Decía taxi Si no lo vieron Córranlo Y pónganle pausa El coche decía taxi O sea Que no es mentira mía Los coches son Los taxis Y Caballeros No me gusta Yo no lo hago En forma de crítica Yo ni siquiera Para nada Yo lo veo bien O sea Es una cosa Es un medio de transporte Que en ciego es económico Mucha gente lo usa Lo veo muy bien No creo que deberían Quitarlo para nada Claro Si Hubiera otra mejora Miren Como pueden ver Ahí hay niñas Vestidas de pre Porque ahí está el pre El pre en el que yo estudié ¿Por qué no bloqueo aquí? Es que No Disculpenme Si alguien los está molestando Y yo no lo puedo bloquear Es que recuerden Que no veo casi nada No estoy viendo casi ningún comentario Estoy leyendo por arriba Lo que puedo Básicamente Hice esto Porque no me queréis ir de ciego Sin mostrarle un poco más De las calles Porque cuando Es increíble Pero el video que hice Los otros días Mucha gente Con muchísima Añoranza Y dije Uff Se los debo Este es el hospital Ya lo ven aquí Desde más cerquita Ciego tiene muy buenos médicos Hay que decirlo Me siento muy orgullosa de eso Ciego tiene buenísimos Médicos muy muy buenos Decía por aquí Me estaba diciendo Liliani Que si es una ciudad pequeña Por eso los coches Vienen muy bien Exacto Vienen muy bien Sobre todo Sobre todo Porque el hecho De pagar un bicicleta Si en ciego Es carísimo Yo cogí un bici Para traer mis maletas Porque vine sola Para la terminal Mi mamá no había podido Acompañarme antes Y me costó 40 pesos 40 pesos Manera nacional Un bici de mi casa A la terminal Eso está caro O sea Para estar en ciego Está caro Las personas Miren Hay pequeños negocios Que así funcionan Hay personas Que no se pueden permitir Dice Jorge El team de ortopedia Es reconocido en el mundo Es que no lo dudo O sea Es muy buena Yo lo digo La medicina de ciego Es muy buena Hay doctores en ortopedia Hay estomatólogos Muy buenos Ginecólogos Creo que también No me recuerdo el nombre Pero hay una doctora Ginecóloga Que fue muy reconocida En La Habana Entonces Como le digo El hospital de ciego Es algo Muy icónico Aquí Muy importante A pesar de que Tengo que serles sinceras No hay medicina En ninguna parte Las farmacias Están vacías Hay muchas más Que en La Habana De hecho Yo me llevo Medicamentos De aquí De ciego Para La Habana Les voy a ser sincera Pero Pero porque en La Habana No hay nada Pero bueno Aquí también Están perdidas Sí Estoy agitada Pero no es por falta De estado físico Les voy a comentar Hace sol No tengo protector solar Y qué hago Uso abrigo Y estoy Derritiéndome Literal Y les cambio esto Porque ya casi estoy llegando Y ahora mientras hablaba Con ustedes Me acabo de acordar Me da esta gracia Yo me acabo de acordar De que yo cogí Medicamentos Para llevarme a La Habana Y se me quedaron En el refrigerador O sea Que me voy sin los medicamentos Pueden creerlo Se me olvidaron Los medicamentos En el refrigerador No sé si alguien Me los pueda traer Tengo que ver Aquí Hay otra tienda Y aquí ya vamos Terminando el video Porque Ya estoy llegando A donde está mi mamá Y ya mi mamá La conocieron los otros días Pero mi mamá Es una persona Que no le gusta Que la esté grabando Para grabar ese video De los otros días Aparte de que salió muy bien Y muy bonita Y muy todo Le quedó muy bien el video Pues no le gustó mucho la idea Eri Un besito Cuídate mucho Eri Dice ¿Ven de qué vale un médico bueno? Si tienen un atraso inmenso En tecnología Ok Estoy de acuerdo contigo Muy de acuerdo Pero yo No sé nada de medicina Espero Este parque Es el parque 8 de marzo No lo invento Lo dice ahí No sé si lo ven Si lo dice ahí Y Nada Ahora sí Ya me voy a despedir No sé si me estoy cortando la cabeza No me veo No me veo El sol me da tan fuerte Que no me veo No sé Ni para dónde estoy mirando Pero quiero decirles Que les agradezco mucho Por estar aquí Que esto Que necesito Que oren por mí Para que venga Una guau O un carro Algo A buscarme Los quiero mucho Espero que les haya gustado el video Que hayan disfrutado un poco De esta caminata Cuídense Donde sea que estén Ay Aconsejenme un protector solar Por favor Que pueda comprar en Cuba Los quiero mucho Chao 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 Chao